Nos han permitido, a través de la Dirección de Educación Superior, de extender unos días más el plazo de inscripción a algunas carreras de este ciclo lectivo 2019. Son particularmente las carreras que no tienen, digamos, un número de inscriptos demasiado grande, como nos ha pasado con Inicial y con Inglés, que bueno, está cerrado porque ya hemos cubierto el cupo de inscriptos. En este caso tiene que ver, y aquellos que quieran pueden inscribirse aún jueves y viernes a estas carreras. La Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud, Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico y por último el Profesorado de Educación Primaria. Estas tres Tecnicaturas y el Profesorado de Primaria comienzan el próximo lunes la cursada y hay tiempo, jueves y viernes, de inscribirse. Nosotros vamos a mandar toda la información para que puedan comenzar a cursar. El horario de inscripción y el lugar es, en la Escuela San Martín, de 18 a 22 horas, en biblioteca. En la biblioteca de la escuela se realiza la inscripción. Así que bueno, la idea es que no pierdan la oportunidad. Como siempre decimos, es gratuito, es público, con títulos de la Provincia de Buenos Aires. El instituto es una muy buena oportunidad para estudiar en Salto. Tenemos la solvencia de años que avalan la formación de nuestros egresados, la posibilidad de inserción laboral. No se pierdan la oportunidad. Esta sí es la última oportunidad porque el día lunes comienzan las clases. Así que ya no hay más ampliación en la posibilidad de inscribirse.